El canal Havana El canal Havana Y que pretende ser una guía no solo para orientarse dentro del canal, de la programación del canal, sino también dentro de la ciudad, moverse un poco y hacerlo lo más dinámico posible, lo más entretenido posible. Aquí está el realizador de imagen Ernesto, Calidad, que es la que graba, muchísimas personas que tienen una labor importante en este espacio. Liner, el escritor de coordenadas, está su diseñador gráfico, Leo, ¿no? Leo, ¿verdad que sí? Bueno, coordenadas realmente es un programa más o menos corto, pero que lleva mucha agilidad, lleva mucho movimiento, la programación cambia constantemente, uno tiene que estar al tanto en el trabajo directo con personas que trabajan en programación, cómo se monta la parrilla de programación. Teniendo en cuenta que el programa dura poco tiempo en pantalla, es un diseño que es muy directo. Tiende a ser minimalista, aunque está en contraste un poco con todas las imágenes, no sé, sensacionales, magníficas así de La Habana, planos abiertos o diferentes lugares de La Habana. Mayra, coordinadora increíble, oigan, es la que coordina todo lo que tiene que ver. Auxiliar de coordinación. Ah, auxiliar de coordinación. Ah, menos más. Bueno, por eso, mira, me estás sirviendo todo de coordinación ahora porque no sé bien lo que estoy diciendo entonces. Está Ernesto, Néstor Jiménez, encargado, por supuesto, del sonido, diseñador de luces, está Rufín. En fin, es todo un colectivo, el inspector de estudio Greta, nuestra asistente, ahí vemos a Arely. Y miren, esta compañera que es la productora, la encargada de todo lo que es la producción de este espacio, que es nada más y nada menos que Irenia Jerez. Así que ya sabes, bueno, todo un colectivo detrás de las cámaras, bueno, está agotado y hemos tenido a una gran cantidad de camarógrafos en este espacio. Camarógrafo es lo que nos sobra en este momento de las coordenadas de Canal La Habana. Así que, bueno, han visto a Naya, saben que Naya ya está ahí. Yo me pongo muy nerviosa y con el embarazo me pongo más nerviosa que yo a mí. El corazón me hace tu, 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 tu. Bueno, para mí coordenadas significa bastante. Yo llevo ocho años trabajando como locutora, dos años aquí en el canal, desde que se inauguró el canal. Y es increíble porque tanto tiempo trabajando, ahora es que salgo a la calle y la gente me dice, mira, la muchacha del Canal La Habana. Esas cosas te, no sé, te ayudan a, vaya, no sé cómo explicarme, cómo esforzarte un poco más. Y tener que prepararme muy bien porque es un programa específicamente como locutor, donde eso es lo que realmente hago. Usted puede encontrarnos como de costumbre al principio y casi al final de nuestras transmisiones diarias. Aquí, donde tenemos justo lo necesario para no perder el tiempo. ¡Gracias!